Bueno, haciendo un poquito de historia, esto viene desde el mes de septiembre, octubre, cuando hubo una manifestación de maestros, en muchos casos muy legítima. Bueno, la ley que expidió el gobierno federal, pues hacer una reforma, pues obviamente motivó, generó en los maestros incertidumbres, que se han ido aclarando desde esa fecha hasta ahora. Desde el 23 de diciembre, que tengo la oportunidad de estar en la secretaría, a la fecha he tenido muchas reuniones con maestros, aclarando esos temas, pero también sirvió para algo esa reforma, para ordenar muchas cosas al interior de la secretaría y también al interior del gremio magisterial. ¿Cómo cuáles? Mira, un ejemplo muy claro. Una buena parte de los maestros, casi la mitad de ellos, tenían un motivo 95, así se llama, que es una provisionalidad de la plaza. Cuando ya habían cumplido el requisito para tener la definitividad, que es, le llaman motivo 10, por cuestiones de claves y conceptos en la nómina. Eso no se había hecho, se hizo ahora, de manera automática, y eso le da la certeza a todos los maestros que están en esta situación, a darles un trato distinto de lo que establece la ley del servicio profesional docente, en cuanto al trato de las plazas provisionales, que es, si no cumples con tu tercera evaluación, sales del sistema educativo. En cambio, si tienes la plaza definitiva, si no cumples con la tercera evaluación, te quedas dentro del sistema educativo en otra función no docente, pero se te garantiza tu sueldo, se te garantizan tus prestaciones, y también se te garantiza el poder regresar en cualquier momento cuando haya otra oportunidad en un examen para entrar al sistema. Entonces, la ley nos está permitiendo aclarar muchas cosas, ordenar, y también creo que en un futuro va a generar una mayor calidad educativa, tal y como buscan.